Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, un grave accidente que se registró en la vía Bogotá-Vía Vicencio afecta la movilidad. Hace algunos minutos se conoció un video del momento exacto en el que el vehículo explota en uno de los túneles. Juan David Ríos, ¿cómo está la movilidad? ¿Qué fue lo que pasó? Jorge Alfredo, hola, mire, nosotros estamos en el kilómetro cero, no logramos ir más allá porque la vía está bloqueada y los vehículos que están bajando hacia Bogotá son aquellos que se quedaron represados antes del kilómetro cincuenta y seis allá en el túnel Quebrada Blanca en donde ocurrió este accidente. Ustedes en pantalla ven la imagen en el momento preciso en que esta tractomula se volcó dentro del túnel ocasionando el incendio. Esta tractomula cargaba naftalina, un producto altamente inflamable en donde varias personas que estaban detrás lograron captar en imágenes lo que ocurrió en ese momento. La persona que estaba conduciendo la tractomula en este momento tiene 84% de quemaduras en su cuerpo completo por lo que está siendo atendido y va a ser trasladado aquí a Bogotá de manera urgente. El resto de las personas que se encontraban en el túnel lograron evacuar oportunamente después de que ocurrieran más explosiones dentro del túnel Quebrada Blanca. En este momento el túnel se encuentra en total oscuridad, no sirve la luminaria, no sirven las cámaras de seguridad, pero bomberos de Cundinamarca, bomberos de Villavicencio y de Bogotá están trabajando, ya se controló el incendio, pero están verificando toda la zona para poder evitar cualquier otro riesgo si se da paso después. Hablamos con uno de los testigos, estaba dos carros antes de la tractomula y nos contó lo que sucedió, veamos. En la bajada antes de la entrada de los túneles de Quebrada Blanca hubo una tractomula, un carro tanque que iba bajando dos carros adelante mío, se quedó sin frenos, el señor empezó a pitar para que le dieran paso, alcanzó a estrellar, a rayar y a cerrar a cuatro o cinco carros que quedaron ahí contra las verbas de la carretera y el señor perdió totalmente el control de su vehículo y entró al túnel a una altísima velocidad y adentro del túnel estalló el carro. A esta hora, Trancón es monumental, yo quiero que vean ustedes lo que ocurre en este momento en el kilómetro cero, vía Bogotá-Villavicencio, no hay paso, la vía está totalmente cerrada, Cobi Andina está informando a través de sus redes sociales, pues un posible plan de contingencia, una vez se termine de evacuar todo el sector del kilómetro 56 sobre el túnel Quebrada Blanca, ese plan de contingencia cuenta por el sector ya hacia la zona que va de Villavicencio a Bogotá, en el puente militar número dos, el recorrido sería cada dos horas, paso de Bogotá-Villavicencio, empezando desde las siete de la noche hasta las nueve de la noche y nuevamente desde las nueve de la noche hasta las once de la noche, sentido Villavicencio-Bogotá, nosotros seguimos acá desde kilómetro cero, informando qué es lo que ocurre, por supuesto, esta es una noticia en desarrollo.